¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal... ¡El micro! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy estreno cosas nuevas, ¿vale? Hace varios días que no estoy en el canal, tengo que actualizarme todavía Tengo que subir los directos y vídeos, madre mía, la de cosas que tengo que hacer A lo mejor esta noche hacemos un directo, ¿vale? A lo mejor lo hacemos haciendo el evento especial Porque no he hecho ningún punto del evento especial Pero yo os vengo a enseñar una cosa diferente, ¿vale? Tenéis un evento ahí arriba, que podéis ir aquí abajo Os lo explico antes de empezar el vídeo, ¿vale? Porque así es interesante que lo sepáis Por cierto, van a volver los mods Misión de ataque Y ahí tenéis... Ahí tenéis, pues, combate extremo, ¿vale? Aquí podéis ganar puntuación para conseguir el último objeto de la ropa de cel, ¿vale? Interesante que lo hagáis Pero antes de empezar el vídeo, porque se ha actualizado la tienda Con novedades, con cositas y todo eso Os lo voy a enseñar aquí en el canal Antes, me gustaría explicaros Mirad qué camiseta más guapa Mirad qué camiseta más guapa De Goku, ¿eh, gente? De Goku Pues esto me lo ha regalado una persona muy especial Que ha entrado en mi vida, pues, bueno Hace ya un tiempo Y, bueno, ya veréis en el canal más adelante y demás Y me quería poner esta camiseta Que me queda realmente genial Realmente espectacular Bien, respecto al canal Cositas, ¿vale? Tenemos nueva tienda en Dragon Ball X Novers 2 Me preguntáis si hay noticias de Dragon Ball Z Tenkaichi Me preguntáis si hay noticias del Budokai del Xenoverse 3 Hay cosas que vamos a hablar en el canal Y que es importante teneros a todos aquí Es esencial e importante Teneros a todos aquí Pero hoy vamos a hablar de la tienda Que se ha actualizado Y que podéis entrar a conseguir ciertos objetos Tenéis que entrar en modo multijugador ¿Vale? Modo multijugador Como ya sabéis Dragon Ball X Novers 2 Se acaba de actualizar Con la transformación modo bestia Que tenéis aquí ¿Vale? La transformación modo bestia Que no la han puesto ni en castellano Modo best ¿Vale? Y gratuitamente Y con ciertos eventos Pues para jugar Y para conseguir Pero la tienda de Medias TP Es la tienda que siempre Se va actualizando Pues en cada temporada En cada semana Por ejemplo Y hay cosas Realmente increíbles Para ello Me voy a quitar La webcam ¿Vale? Para que veáis Realmente Cómo se ve Cómo se ha actualizado Y lo bonita que está la tienda Voy a volver a hacer estos vídeos Porque hay gente que esto De esto se olvida ¿No? Yo siempre recomiendo Entrar en habilidades Porque suelen dar las duales De ropa No hay nada Yo lo tengo todo ¿Vale? De la ropa yo lo tengo todo comprado En accesorios Pues bueno Pues también lo tengo todo comprado En super almas También lo tengo todo comprado Rara vez Es cuando tengo una super alma En regalos también De hecho voy a comprar Estos que me faltan Que me gusta tener 99 Y luego de mascotas CC Tenéis el Monstruo Boo En versión Gran Kai ¿Vale? Una mascota con los colores De la ropa del Gran Kaioshin Tiene aires de grandeza Bueno Pues la compramos Y luego la probaremos Y luego en diseño Tenemos Este diseño Que es espectacular Del mundo de Kaito Que está pintado a mano alzada Que es increíble Parece un boceto Para preparar una película O lo que sea Que es espectacular Boceto que vamos a comprar ¿Vale? Luego tenemos este De Piccolo Gohan Y Pan De Dragon Ball Super Super Hero Están metiendo muchas cosas De Dragon Ball Super Super Hero Y eso a mí Me gusta bastante Me gusta Me gusta bastante ¿Vale? Y luego finalmente Tenemos a esta versión de Boo Que como miniatura Está muy Muy Pero que muy Bien ¿No? Los personajes Las mascotas Ya sabéis que son aquellas Que cuando le das al cuadrado Si las seleccionas Te acompañan en tu viaje No salen en combates No salen en combates Pero siempre las tenemos Por aquí Bueno pues Las tenemos por aquí Al tanto Y está bien Pues tener varios modelos Y varias cositas ¿No? Luego tenemos los diseños Que hemos mirado en la tienda La tienda se va actualizando siempre ¿Vale? Se va actualizando siempre De hecho Creo que son los especiales ¿No? Diseño especial Ah no No, no, no Diseño especial Ostras Pues no me acuerdo Vale Tenemos aquí uno Tenemos aquí el debut Que está también bastante bien Y luego tenemos Vale Perfecto 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 Ponemos los diseños aquí Que podemos verlos Podemos verlos mejor Podemos verlos sin ningún tipo de De mono De 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 anuncio ni nada Como estáis viendo ¿Vale? Que está muy bien ¿Vale? Y chicos Dragon Ball Xenoverse 2 He de hablar con vosotros seriamente Ahora sobre Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Vale? Tenemos el evento Tenemos el evento Especial Que la verdad es que es una pasada Y lo jugamos Y lo disfrutamos Pero tenéis que saber que a Dragon Ball Xenoverse 2 Como mucho le queda un DLC Y ya está O sea es decir A Dragon Ball Xenoverse 2 Le queda muy poquito Es un juego que lleva desde 2016 Lo tenéis aquí Hemos vivido grandes momentos Grandes aventuras Por cierto Tenemos el canal secundario Que estamos jugando A Resident Evil 4 ¿Vale? Remake Y que estamos jugando en directo Por las noches Por las tardes noches ¿Vale? Dragon Ball Xenoverse 2 Como ya sabéis El tema de los mods Seguirá activo Pero lo que es el juego base original Os voy a subir algunas misiones secundarias Para que tengáis una lista De todas las misiones secundarias Y podáis acceder a ellas Pero le queda muy poquito Le queda muy poquito Yo creo que este va a ser el último DLC Y vamos a ver si anuncian En un futuro Algo nuevo ¿No? ¿Ha introducido muchas cosas Con las actualizaciones? Sí ¿Hay gente que me sigue siguiendo En Instagram Y me pregunta ¿Qué DLC recomiendo? Sí Mi recomendación es Comprar todos los DLCs Hay gente que todavía No conoce el Dragon Ball Xenoverse 2 Y todavía no ha jugado O le está dando una oportunidad Mi recomendación Es que juguéis Todos los DLCs Absolutamente todos Compréis todo el contenido Para una experiencia espectacular Y para tener una experiencia Realmente increíble A partir de aquí No sé lo que harán Con Dragon Ball Xenoverse 2 No sé por qué Se está retrasando tanto El DLC No sé por qué No ha salido ya Porque tendría que haber salido Lógicamente falta un personaje Por anunciar Pero el personaje por anunciar Ya sabéis que va a ser Gohan En modo bestia No me cabe ni la menor duda De que va a ser Gohan En modo bestia Y os recomiendo Que estéis al tanto Y activéis la campanita De este canal Porque van a haber muchos vídeos Y muchas cositas Que os van a parecer Bastante interesantes Y os vamos a A informar De todas las noticias No solo de Dragon Ball Xenoverse 2 Sino del Tenkaichi 4 Y de un montón de cosas Que se van a venir en el canal Estos días He estado de pausa Porque he estado también Disfrutando un poco Aireándome y demás Ya os contaré Porque Mi vida ha dado un cambio Completamente Grande Y la verdad es que Tengo ganas de contaros Pues todo un poco ¿No? Aunque yo no he sido mucho De contar las cosas Pero ya os contaré Todo un poquito Y veréis sorpresas En el canal Y ahora lo más importante Es disfrutar O seguir disfrutando De esta fantástica aventura Que hemos disfrutado Nosotros siempre en el canal Y que ahora Vamos a darle Bastante caña Por eso intento Siempre deciros Que le deis al botón de like Que activéis la campanita Que le deis A todo Porque vamos a volver Vamos a hacer directos El otro día El otro día Hacemos un directo Espectacular Del evento Haremos más cositas Al Dragon Ball The Breakers Tengo que jugar Al Dragon Ball FighterZ Tenemos que volver a jugar Al Kakarot Tenemos que volvernos a pasar En la versión de PS5 O sea Un montón de cosas Que realmente Tengo ganas de jugar Con todos vosotros Y tengo ganas De disfrutar De esta fantástica aventura Y de seguir Construyendo Cositas juntos Quien me ha regalado La camiseta Ya sabe que La precio La estima que te tengo Es increíble Cada día más Ya la conoceréis En el canal Ya veréis cositas Y estoy muy contento Creo que se me nota Creo que se me nota Y el siguiente vídeo Creo que va a ser Un pack de mods Que os va a gustar bastante Tengo ciertas cosas Que contaros Tengo un montón de cosas Que deciros Sobre Dragon Ball también Y nada chicos Espero que lo deis Al botón de like Que os suscribáis Y activáis la campanita Y nos vemos En un nuevo vídeo Aquí en el canal Y recordad Los Saiyans Unidos Jamás serán vencidos Canal secundario oficial En la descripción Instant Gaming Para comprar juegos Más baratos Lo dicho chicos Es un placer estar siempre Con vosotros Y hasta la próxima Chao ¿Todavía no nos sigues En el canal secundario? Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan ¡Suscríbete!